Uno, Ingele Casilla Nos fuimos a la Eurocopa pensando en volver En cuartos de final, pero tú tenías un plan esta vez Le dimos a Italia una lección Tú dejaste con la boca abierta, bufón Casillas Tenemos un portero, que es una maravilla Casillas Cuidado delantero, será tu pasadilla Casillas Dime quién te dio las alas para poder volar Jugamos contra los alemanes en aquella final Te chitaron, bombardearon, pero no te pudieron marcar En el palco de Kembauer preguntó a Platini Eres el tipo que ha parado ese misil Casillas Tenemos un portero, que es una maravilla Casillas Cuidado delantero, será tu pasadilla Casillas Este es un burro canrol Y nadie lo va a parar Y nadie lo va a parar Y nadie lo va a parar La Eurocopa y no estuvo mal Pero en el vestuario dijiste como un capitán Esto no fue nada caballeros Ahora vamos a por el mundial Casillas Casillas Tenemos un portero, que es una maravilla Casillas Cuidado delantero, será tu pasadilla Casillas Este es un burro canrol Y nadie lo va a parar Casillas Casillas Tenemos un portero, que es una maravilla Casillas Cuidado delantero, será tu pasadilla Casillas Dime quien te dio las alas Para poder volar Casillas 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 Casillas